El Centro de Salud y Bienestar Multicultural Wellness Center, con la misión de proveer la más alta calidad de salud mental y recursos humanos para niños, jóvenes, adultos y familias con necesidades especiales, desde comportamiento, discapacidades intelectuales, manejo de emociones, enojos y el uso de drogas y alcohol, con servicios de terapia individual, familiar, grupos de mujeres y de padres, con psicólogos y psiquiatras, reciba ayuda hoy para un mejor mañana. Gracias por ver el video.